No, la verdad es que, bueno, en mi caso, yo me invitaron, la primera obra que hice fue una con Manolo Caro, en 2015, pero bueno, era teatro formal, no era musical. La primera obra que hice musical fue esta, José Jesucristo me invitó Eric y Alex Gou, y la verdad es que nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado la vida y la carrera. Creo que el teatro te da, es muy nutritivo artísticamente, te da muchas tablas en muchos sentidos, le aprendes a todos los compañeros todo el tiempo, al ensamble, que son unos extraordinarios. Es una, en mi caso me ha cambiado la manera de ver el escenario y de respetar el escenario. Y bueno, pues como dice Yair, estar con esta banda que son nuestros amigos, nuestra familia, pues es un deleite, cuando nos llamaron de vuelta, pues todos encantados de hacerlo. Y ahora con Benny, y con María, y con Jime, y con Alex, pues increíble. Y se aleja de la religión, ¿no? La gente que no conoce la obra cree que es una cuestión religiosa y no. Especialmente esta puesta en escena está completamente actual. Habla más de la esperanza y del mensaje, más que de la historia y la religión y la espiritualidad. Es una cuestión más humana. Es muy bella la obra, pero además, pues bueno, es la ópera rock por excelencia, ¿no? Lleva muchas décadas siendo un éxito y es una maravilla. Y pues a los amantes del rock no se la pueden perder también. Gracias, chicos.